¿Qué significa la igualdad numérica? Para que también esté reflejada en las pautas culturales de las instituciones en las cuales se produce ciencia y se produce tecnología. Entonces, la igualdad, como decía una directora de UNESCO, no es un juego de números. Hace falta mucho más que eso. Hace falta cambios, transformaciones de los factores estructurales que han determinado históricamente una desigualdad entre varones y mujeres. ¡Gracias!